Para darle seguimiento a las diversas actividades programadas dentro de los pestejos de la fiesta patronal en San Andrés y Tzapa, Chimaltenango, les presentamos en esta oportunidad lo que vivimos y compartimos en el desfile hípico, el cual recorrió el pasado domingo diversas calles y avenidas de esta bella población chimalteca. Desde tempranas horas los participantes se dieron cita al punto de reunión, y luego de los preparativos y las coordinaciones respectivas a eso de las 11 de la mañana, dio inicio el recorrido. Numeroso público se volcó a las calles de la tierra del Chileguaque y la Amistad para observar y aplaudir a los y las participantes. Se observaron magníficos ejemplares, así como es importante resaltar que el evento contó con la participación de cuadras de distintos puntos del país y de la localidad. Don Javier Barrera, vecino Itzapeco y quien se encontraba observando el desfile, conversó con nosotros un momento al mismo tiempo que le hizo al público televidente una cordial invitación. Queremos invitarlos como representantes del Comité Hípico de San Andrés Itzapa para este domingo 27, a partir de las 6 de la tarde, en la entrada de nuestro pueblo en el Cantón San Cristóbal, para poder presenciar la segunda noche española de nuestro San Andrés Itzapa. Muchas gracias Canal Antigua y Dios me los bendiga por estar acá. Y arriba a nuestro pueblo San Andrés Itzapa en nuestra fiesta titular. Gracias amigos de San Andrés Itzapa. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes las muestras de aprecio y afecto para el segmento de la provincia y para este medio de comunicación. Seguramente volveremos en una próxima oportunidad y desde ya les deseamos muchas felicidades en su fiesta patronal. Esto es Antología Chapina, el segmento de la provincia, el sentir de un corazón verdaderamente autóctono. Por supuesto a través de Canal Antigua, su ventana al arte, la cultura, las tradiciones y costumbres del país más bello del mundo, Guatemala. Gracias Canal Antigua por estar en mi pueblo San Andrés Itzapa.